Ok, pues ya está. Segundo vídeo, segundo episodio de Sekiro Sadduce Day Twice. Vamos a descansar en este sitio tan tranquilo y vamos a continuar donde lo dejamos. Estamos aquí en el anterior episodio, pues empezamos el juego. Somos un shinobi que tiene que hacer cosas de shinobi, que es rescatar al emisario subespacial. ¿Puedo? Espera. ¡Ha venido el golem! A ver amigo, ahora sí. ¡Oh! 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 Bueno, bastante inútil el agarre ese. Yo le llamo golem, es un ogro, pero es un... ¡Oh! ¡Me he cogido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he vuelto a coger! Bueno. A ver... Se van a morir todos mis amigos Eso es un problema, ¿eh? ¿Cuál es el lore que estos dos sigan vivos? Todas las veces Un momento Voy a coger esto ¿Gargea? Vale ¿Sabes que moleré un huevo? Liberar al ogro Yo O al menos llegara hasta él En plan Vale, pasa algo con todo esto Es que ahora... ¡Ah! ¡Pégales a ellos! Vaya ¡Uh! ¡No! ¡Pégales a ellos! ¡A mí no! ¡A ellos! ¿En serio no os matáis entre vosotros? Eso es la vergüenza ¡Pero que no puedo hacer esto ahora! ¡Fuck! Para no morir Voy a intentar Volver al santuario ¡Pues esto es un asco! ¡A ver, caballero! ¡Me perdona usted! Pero, por favor ¡Pero en serio el golem no les ataca a ellos! ¡Qué injusto! Yo le voy a seguir llamándole golem Ya por el... Por la gracia Sé que es un... Sé que es un ogro Estoy bastante enterado Es un golem Qué mal el golem ese O sea, hay que matar a los dos de delante Sí o sí Eso no hay... No hay... Por dónde cogerlo Se me ocurre que podría intentar hacer la fantasía A ver... Señor golem Usted va a morir Eso es así Esto vale pa' algo ¡Uh! ¡Pero por favor! Es que me da que esos ataques no los puedo esquivar ¡Oh, sí que puedo! ¡Uh! ¡No me ha cogido otra vez! ¡Pero que eso es injustísimo, amigo! Por favor Me ha dado un golpe ¿What? ¿Por qué ha vuelto ese enemigo? Pues otro Porque hay un enemigo con una lanza ¿Dónde has salido? Había un enemigo con una lanza, ¿verdad? Ah, bien, lo está ahí ¿Tú qué haces? No entiendo el power a la lanza, ¿verdad? Está ahí Haciendo sus cosas Se va Está aquí abajo, ¿verdad? Se me ocurren pocas soluciones a esta situación Y muchas de ellas Implican mi asesinato Voy a bajar, ¿eh? Ojo que voy, ¿eh? ¡Uh! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Estás muerto! No me cuentes mierdas De que te has curado No me cuentes dos barras de vía Ni qué rollos te he matado No te queda cabeza ¡Uh! ¡No! ¡No me cojas! ¡No me cojas! ¡No! ¡Qué injusto! ¡No es si no me ha cogido! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ya sé que no me queda calabaza ya! ¡Quiero otras cosas! ¡Grajeas! ¡No me cojas! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero por qué no puedo resucitar? No me... No se supone que... En fin En fin Me sentí insultado Vamos, que sí voy a matar al golem Vale No vengas ¡No vengas! Amigo Vale No te he visto con muchas ganas de hacerme nada Eh... A ver Amigo Venga Vamos a ver otra vez Vas a morir tú Voy a morir yo ¡Uh! ¡Uh! Mira, chaval O me atacas o no podemos hacer nada ¡No! ¡No! Ope Así que le puedes bloquear Ah, que ha venido el otro ¡Pero que no te venga el de la lanza! ¡Eso es super injusto! ¿Dónde vas? No me cuentes rollos No quiero saber nada del de la lanza, tío Es que me parece bastante injusto, tío No sé ¿Qué hago contigo ahora? ¿De dónde sale para empezar? Es que vienen los dos ¡Que viene! ¡Uh! ¿Te han chulo en la boca alguna vez, golem? ¡Qué ataque más injusto! ¡Pero si no se puede esquivar! No se puede esquivar ese Me da igual Si le quedará menos vida todavía Pero ¿Pero dónde está el de la lanza? O sea, ¿dónde está? Si pudo matarlo antes, lo mato antes Pero es que no sé dónde está el de la lanza También es que no puedes llegar hasta el Hasta el golem sin matar a estos ¿Dónde está el de la lanza? ¿En serio? ¿Hay alguna forma de pasar al lado de este pavo sin que te vea? No, no se puede Me ha visto ya ¡Ah, que estás aquí, perra! ¡Uh! No puedes pasar por aquí, ¿verdad? ¡Ah! Me comió ¡Oh, Dios! Esto no es un buen sitio para esto, ¿eh? Bastante lejos de estar en un buen sitio para esto estamos, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Hola! ¿Tú qué? ¿Vienes o qué? No No Pero por favor Parece que hacia los lados es imposible Si viene a por ti con los brazos abiertos Hacia los lados es imposible Quizás saltando, no lo sé La orme de mi zapato El primer boss Es un bicho Es un golem Que no es un golem, la verdad Pero vale Seguro que puedo pasar de él Imagino que si no voy El otro no vendrá ¿Verdad? Simplemente se levantará este y ya está Se cierra aquello, eh Sí que es un boss Mirad la madera Ah no, no vale Ese como si, como esquive Oh, no había visto el tercero No puede ser Es ridículo, tío Cuando te agarra Es que te quita toda la vida, eh Como, como, como hace ese giro en el aire Matemáticamente es imposible No, tío Es imposible Ni he esquivado siquiera Si antes lo tenía ya Antes lo había matado No tenía nada, eh Antes Jope Qué horror de todo Bueno, parece que si no me acerco No viene el otro Así que bien Al menos Estaba para ti Va a morir, va a morir Eso seguro Es un boss No puedes pasar sin matarlo Es el boss de la De la demo No, pero es que por favor ¿Tú te crees? No Otra vez Eso es muerte O sea, eso es muerte instantánea ¿Qué hago contigo? O gasto la gracia O me muero Calla Es que me va a matar De un golpe me mata Otra vez ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo ese ataque, tío? ¿Cómo esquivo ese ataque, tío? No, no No, no No, no No ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh, por favor! ¿Qué es el primer boss? No puedo por el contrario Esto es el tutorial Esto es la definición de tutorial No puedo morir tantas veces Contra este pavo Estoy bastante horrible en esto Pensaba que se me daría mejor, la verdad Ayuda invisible Maravilloso No sé qué para qué vale eso Seguro sin enterarme Para qué valía eso, pero vale Estos dos mueren rápido ¡Hola! Ven aquí Ya te tengo, eh Ya te tengo, ya te tengo Lo de la... No, en serio Lo de la cuerda ¿Para qué? No vale para nada ¡No! Pero, 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 pero Vamos a ver, pero vamos a ver Pero vamos a ver Acabas de ver el giro que ha pegado en el aire Que ha pegado un giro en el aire Que eso es imposible Que no se puede hacer eso Que la, la, la ley de la física Perfecto ¡Hala! Se me va a matar, ¿qué más da? Con eso está muerto No me cuento mis inventos Si voy a ir a saber como para ese ataque El, el, el que se lanza hacia ti ¿Aún puedes evitar? Ah, porque haberle quitado una ¡Fuck it! Va a venir el otro Va a venir el, el lanza Me ha acercado demasiado, creo, eh No, no viene uno No, pero, pero ese salto Pero, pero, pero ¿Cómo se esquiva eso? No se puede esquivar Es inesquivable O sea, no me fastidies Eso es inesquivable Directa, o sea No, no es que haga una Se tira por ti Es que no se puede Madre de Dios Cuando es uno le puedes spamear, eh Tampoco Tampoco veo bien para que vale el Shuriken Es que no, no hace nada de momento No No ¿Qué haces? ¿Qué haces? No No, no, no No se puede esquivar Ese ataque es inesquivable Completamente ¿No se puede esquivar? No, no, no se puede ¿Cómo se hace? Eso es todavía Pero el otro Ese, ese No se puede No puedes esquivarlo No puedes Te lo hace de vez en cuando No puedes esquivarlo Saltando Es que no Es que te agarra sí o sí Abarca Abarca todos los brazos Una distancia tremenda Y la altura Entiendo que será la del golem No creo que Que pueda saltarle Tío, no sé Me parece un horror esto, eh Jope Madre mía Madre mía, tú El Sekiro Muy fácil No, me he equivocado de botón Pero, pero Pero, pero Te acabas de dar cuenta Se ha tirado por mí Se ha tirado por mí Ha girado en el aire Ha girado en el aire Para cogerme Es ridículo esto ¿Qué? ¿Qué? Es que Viso tiene tres ataques Lo Pero es que me da miedo Intentar bloquearle Porque En fin Si le bloqueo Además Yo pierdo un montón De estamina Es más Tiene más sentido esquivarle ¿No? Si le bloqueo Pierdo un montón De estamina No sé Madre del amor Hermoso Tú Pero la cosa está En que ya le he quitado Una vida varias veces Pero si me acaba matando Hay que estar A una distancia potencial Hay que estar lejos Me ha visto el otro Bueno, no No ¿Pero qué dices? Pero si no estaba Ni cerca Vaya manera De inventarse No estaba Ni cerca Ha venido el lancero Ya ¿Qué hago ahora Tío? Morir ¿Qué hago ahora? No No tiene sentido No tiene ningún sentido Ese ataque no tiene ningún sentido He atacado en vez de esquivarle No sé por qué, pero he atacado en vez de esquivarle Madre de Dios No me voy a frustrar, lo voy a conseguir Estoy muy feliz de jugar a este juego Me pregunto cómo le irán Roque de Eurogamer Me da acá, hijo de perra No He intentado saltar en vez de En vez de tal Para cambiar de estrategia, no funciona Es que de un golpe me quita toda la curación De que vale la curación ¡Hala! No puedo bloquearle No sé si es mejor Creo que no Pero no sé Otra vez ese ataque Ese ataque Ese precioso y maravilloso ataque Tan justo Que me haces Cuéntame rollos, tío Pero ese ataque es muy injusto O sea, ese todavía Lo esquivas y ya está Pero ¿El otro? Eso no tiene ningún sentido Ese es culpa mía Ese es culpa mía 100% culpa mía Lo acepto Pero el otro ataque, tío Se tira por ti No O sea, es echar para atrás Pero Es que no No puedes echar para atrás Es saltando Pero No estoy en ese momento pensando en saltar Madre del amor hermoso, tú Se me está muriendo todo el mundo, ya Ofrente los cuerpos Doncega asustada Es que me cago en la leche, tío Pero yo qué sé Perdón Perdón por ser malo También te digo Que si esto significa perder secundaria Esas cosas Bastante mierda Entiendo que a lo mejor Si que hay algún final bueno Si no consigues Si nadie tiene la dracogripe Ni algo así Pero yo qué sé Muy injusto me parecería Que por morir muchas veces Te Te pasarán cosas malas Viene el otro ya Viene el otro En lanzas de mierda No me cuentes rollo El golem debería atacarnos a los dos ¿Qué pasa? ¿Reconoce a su amigo o qué? No No he podido No es justo No es justo No es justo No es justo Cuéntame las monceras Que te dé la gana No es justo No es justo Eso que acaba de hacer este golem No es justo No es justo No 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 hay manera No puedes esquivar ese ataque No puedes Es el ataque más injusto He visto en mi vida Pero mucho además Es el ataque más injusto He visto en mi vida Te lo juro Pero muchísimo además No lo pillo No lo pillo No lo pillo Hay algo que estoy perdiendo Que no Hay algo que me estoy perdiendo Tío Que no sé cómo se hace esto Es que Van a tener Todos los NPCs Que he visto Y todos los que no he visto aún Sabes que es la cosa Que está el de la lanza Y el de la lanza No es justo Porque no puedes matarlo O sea No puedes matarlo de antes Si pudieras ir De alguna manera Ahí arriba A matar al de la lanza Antes de enfrentarte al golem Pues vale Si no te lo comes Si no lo matas Es culpa tuya Pero no Simplemente es que te ve Porque sí Y el de la lanza No ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada, morir Porque es lo que hay que hacer Cuando el tío tiene un ataque imparable La verdad es que iban saltando A partir de ahora Todas Lo que tú digas Vale, ok El golem, ok Maravilloso Me cago en la leche Voy a pasar hoy de este bicho Porque me gustaría ver el resto del juego La verdad No creo que el juego termine aquí Con este bicho Madre mía Estoy farmando de una manera Toma ya Y aún así Vale, ya saltando Ok Saltando Lo considero ataque de barrido Entonces ¿What? No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ha venido el otro ¡No! ¡Gracias! ¡Te tengo ya! ¡Te tengo ya! ¡Por favor, no me mates! ¡Por favor, no me matéis! ¡Os tengo ya! No vale para la grajea ahora, pero bueno. ¡No! ¡Tenía que saltar! ¡Tenía que saltar! ¡Tenía que saltar! ¡Tenía que saltar! ¡Ahí tendríais que mataros! No me cuente el rollo. Voy a esperar a que el pavo se vaya, ¿eh? O el golem. Uno de los dos se va a ir. Total, la vida no la recuperan. Me queda poco tiempo, ¿no? Vale. Vale. ¡Ok! ¡Hola, migui! ¡Moder, un huevo que te calleras! ¡Oh, ha vuelto! ¡Es que me habéis a matar! ¡No! ¡Mira, lo del pavo de la lanza es lo peor! ¡Te lo juro, de verdad! Al golem ya puedo con él, te lo juro. Pero el pavo de la lanza, es que por favor, dos bichos. Es que por favor. Por favor, ¿qué me estás contando? ¿Cómo voy a pegarme? ¡Oh, Dios! No quería eso. Se me ocurre traer al de la lanza y matar a las hurikens. Porque hay tantos, pero... ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es que de pronto se ha vuelto súper agresivo, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Solo coge! No Voy a morir No Me lo creo Por favor, eh Por favor Me tendría que haber cogido ahí ¿Pero qué? Qué mentiroso, chaval Cuéntame, Monsergas Pero ahí no has pillado ¡Whaaaaaat! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Muérete! ¡Pedazo de trozo de mierda! ¡Oh! 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 ¡Por favor! ¡Oh! 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 Vale, ahí llego ¡Mmm! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Eutanease a ella, eh ¡Qué horror! ¡Y el primer boss! ¿Puedo agarrarme a algún sitio? Por favor Quiero ir a la hoguera ya Me da igual lo que haya más allá de... Yo quiero ir a la hoguera ya Por favor ¡Dios santo bendito! ¿Quién de mis amigos ha recibido la maldición de... De roca negra? No, esto no hace falta Esto no hace falta Esto vale todavía demasiado Esto vale, es que vale un montón, ¿no? Ah, vale Vale Vamos a por el de las lanzas Ah, vale Habéis revivido Vaya, qué pena Como esté el golem me muero, eh No, no está No está, ¿verdad? No, no está Te imaginas Esto es un genio El sinobi le llamaban Esfera Mibu... Ah, bueno, esfera Eso es lo de las esferas Te da... Aumenta muchísimo poder conseguir objetos Madre del amor hermoso El golem de las narices, tú Qué horror de todo, tú Te lo prometo Monocular Nictibio Vaya, hombre Un tubo de bambú que sirve para ver objetos lejanos Aunque los sinobi tienen buena vista Mirando por este tubo de un ojo Se puede ver más lejos Si cabe Los ninjas Nictibios Si ven a Isin Asina Y vigilan los tejados del castillo Asina Siempre atentos a las presencias posibles intrusos Nada, escapa atenta mirada De un Nictibio A no ser Que te maten Semilla de calabaza Oh, gracias Estus Sabes Fragmento de cerámica Algún día tendría que usar los fragmentos de cerámica No me ha visto, ¿verdad? Ah, go A no ser ¡Gracias! ¡Jope! Eso es un montón, tío ¡Oh! Ha llamado la alarma, ¿no? Y la voz de alarma Está dando este pavo ¡Oh! Que se tiene dos No me ha visto, pero, eh Aquel no Me voy, eh, pero ¡Ah! No esperaba eso ¡Ay! Me tiran cosas Si me voy Me pierden el agro No lo sé No sé, si me alejo de ellos Me pierden el agro Confeti divino Confeti imbuido con la bendición divina Para orientar las apariciones El papel fabrica mucha ceremonia Y la pulpa se aplana con agua Con agua de manantial Como los llores bendicen el agua El confeti bendice a quien nos lo tocan Para que los ataques afecten a enemigos De no sé qué Cartel del templo Marcha así es que aprecias tu vida No puedes decapitar aquí No tiene cabeza Ah, vale, espera Esto es un... Esto es una misión secundaria Sí, esto es una secundaria Vale, ahora iremos Eh... A lo mejor vamos ya Esto es una secundaria Que hay un... Me han perdido de vista Aquel no, ¿no? Sí, me han perdido todos Chst Calla Yauke No es tan nervioso El bicho de la cabeza es como un superboss también, ¿eh? Entonces puedo matar al pavo este Directamente ¿Dónde está? Hierro, vale ¿Dónde está el... El general? ¿Dónde ha ido? Estaba por aquí Sí fui General No está Se ha ido a hacer cosas de general No sé No está Es el de la secundaria Es el chunguérrimo Vamos a ir, me va a matar Como no va a haber una hoguera cerca, no voy a volver Es un problema esto Es un bicho sin cabeza, por cierto Vaya, perdón por el spoiler ¿Cómo se va, pero? O sea, no puedo ir Porque ese salto no lo puedo hacer Ah, eh... Ahí Parece que se va agarrando ese saliente Seguramente voy a morir Ah, pues no Ese sí Madre mía, me ha dado una paliza Es ahí, hay un señor sin cabeza ahí abajo Pero es un bicho bastante tocho Vale, lo de que te hace invisible Eso me hubiese venido bien ahora ¡Oh! Mierda Sí, imbécil No he mirado ni dónde caía tú Suponía que llegaba Debería haber una hoguera aquí Molaría bastante Voy a decir hoguera Templo de las mierdas No me cuentes historias Es una hoguera Pero no creo que vaya No creo que haya ¡Hola! ¡Oh, Dios! Está ahí ¡Oh! Esto es para volver Aún estás a tiempo, aventurero Hijo de perra Decapitado Te hace moverte lento, ¿eh? ¡Oh! Veneno ¡Terror! ¡Muerte! No he podido hacerle nada Eso, lo del... A lo mejor era para eliminar Lo de... Aquí estamos No puedo esquivar, ¿eh? Puedo saltar Pero no esquivar No le quito nada tampoco Vale, ok No puedo acercarme a este hombre No de momento No vamos a volver a... No vamos a volver a intentarlo No puedo acercarme a este hombre Terror Terror te mata O sea, es como... No sé Ya veremos No me olvido de que eso está ahí Pero... Voy a pasar de esta gente Ahora sí Por fin Puedo pasar... Pasar de vosotros No pasa nada, chicos Tranquilos Ay, me han visto ¿En serio? ¿En serio? No se puede capitar el que no tiene cabeza La verdad es que el bicho da bastante miedo No me acordaba de que en realidad sí que eres tan poderoso Le rompe la guardia bastante enseguida Uy Menombre Si que no viene Es que como me vea aquel no voy a poder quitarle una sorpresa Así que no quiero que me vea aquel No le dice dónde está A su señor ¿Viene o qué? ¿Viene o qué hace? Oh, ahí estás Que me va a ver tu amigo Que le quiero hacer una sorpresa Por favor Pues nada Es que no sé Vaya hombre Vaya hombre Que me mata Por favor Ya Hombre, por favor Ya, ¿puedo matar a este o qué? No se da cuenta Que todos sus hombres han muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Está bien lejos ¡Jope! 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 Esta gente es complicada, ¿eh? Tampoco te creas Que son moco de pavo algunos de estos Complicado el juego, ¿eh? La verdad, no voy a mentir No es facilillo Bueno, pues nada Hay que hacer lo mismo otra vez Matarlos a... Pasar de esta gente Y matarlos a todos O pasar Un poco hace falta Pero sí que me gustaría matar a esta gente El que me ve Entiendo que por el lore me ve Porque lleva prismáticos ¿Cuál es el camino, por cierto? Vaya ¡Hala! Si he llegado a tenerte en posición ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Es que aquel me va a ver Ahora sí Aquel me va a ver Había otro No es sospechoso No es el mejor sitio para luchar, la verdad ¿Por dónde se va en el caso de que no quisiera matar a esta gente? Por ahí abajo Mira, hay una hoguera Maravilloso ¡Adiós! He pasado, ¿verdad? ¡Agea! ¿Quién me ha visto? Vale Viene alguien, ¿eh? Lucy Alguien venía Entiendo que lo tengo que matar Todos los que tengan dos de tal Hay que matarlos porque Dan, sueltan algo Que es guay, ¿verdad? Quiero entender que eso es así Pero bueno, ahora es de aquí Podemos matar mejor, entiendo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Este es el horror Pues Teres avisa a los demás ¡Hala! ¡No, no, 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 no! ¡Fuck! Voy a morir ¡Fuck! Voy a morir ¿No bajas? Ah, no bajáis Oye, estoy usando contra otro, ¿eh? De muy mala educación ¡Oh, no! ¡Woo! ¡Me escape! ¿Ahora qué? Ahora hay que encontrar algo Ya no me siguen, ¿eh? Ya puedo matar a... Puedo matar a uno A este, por ejemplo Pobre, no se ha percatado ¡Hala! O sea, estando el otro no me atrevo, tío Te voy a matar a la guarra Me voy y vuelvo Hasta luego Haría... Lo del honor Y pegarme contra vosotros En cara a cara Pero... No No mintaseis muchos más ¡Uh! Ahí estás ¡Ah! Recupera todo Vale, 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 vale Vale, entonces vamos a matar por los otros Vamos a matar a los otros primero Spameando R1 Lo matas, ¿eh? Por el simple hecho de quedarse sin... ¿Aquí no había un pavo? ¿No? No sé Vale, solo quedas tú General... De los infiernos ¿Qué me vas a matar? No te he pillado bien Además, ahora se ha puesto justo en el medio Perdón Se ha puesto justo en el medio No le puedes hacer el sigilo No creo, vaya De vera ¿O no? Ah, pues no ¡No me vas a matar! ¡Corto bien! No No ¡Hala! No ¡Aaah! Tengo otra semilla de calabaza Por cierto Voy a usarla ¡Madre del amor hermoso! Ya llevo tres horas de que empecé a jugar Ah, sí De verdad, esta visión Hace tiempo ya pasó aquello, ¿eh? Hace ya unos años de aquello El castillo es donde he estado yo Entiendo que sí Ya, aún no he encontrado ningún... Decía que había gente infectada Pero no sé ¿Tengo ramitas nuevas? No, verdad Es que no tengo nuevas ¿Puedo ofrecerle al Buda esto? Sí, sí que puedo A ver Me Aparece con el pico del archidragón Aparece en Bloodborne ¿Estará el espadón de luz de luna? ¿O un análogo? Porque está en todos los juegos No sé si será el primer juego en el que no está Yo lo pondría ¿Qué va a pasar ahora? Hace tres... ¡Oh! Flashback ¿He viajado al pasado? He viajado al pasado Porque tiene el brazo de... Tiene el brazo... ¡Ah, no! No tiene el brazo robot ¿O sí? Ah, sí, sí que lo tiene Es este He viajado al pasado ¿What? Tiene el brazo... Tiene el brazo protéstico, entonces Ah... Vale Como que dos de calabazes tenía tres ¿Por dónde se va? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Se puede viajar al... O sea, no entiendo Que a ver, que me he pegado contra un ogro encadenado Y un señor sin cabeza que... Maldecía y tal, pero... No es que no haya sobrenatural Pero porque he viajado al pasado de pronto Solo he entregado el... El anil cascabel, eh Cuña de cenizas... ¡Oh! ¡Ah, no entiendo! ¡Ah, no entiendo! Sí, pues sí Has viajado al pasado Es malo aquel, es malo aquel ¡Oh! ¡Pesqueñines! Barça muy hidratante Supongo que es una medicina Tendría que leerlo ¡Hola! Whoever you are No me gustáis nada ¿What? Pero en serio No me habían puesto Una tercera calabaza Me ofende bastante Bastante guapo ¡Au! ¡No estás como ciertos no muertos! A lo mejor han mejorado... No, era una semilla de calabaza Tendría que haber mejorado La cantidad de calabazas que puedo tener ¡Aceite! ¡Aceite corriente! Al romper se dejar Os cuento lo que hay cerca Los enemigos empapados de aceite Se prenden fácilmente Vale Típico de Bloodborne ¡Ay! Pensaba que ese era... El lobo ¡Batía arena! ¡Cabrito! Espera, amigo Por lo menos Ahí hay cosas ¿Puedo ir al agua? Ojo, el pececito me se enfada, eh Me pega Ojo, el pececito me se enfada, eh Y ahora me adivina Cuida toda la vitalidad Es normal Hace una pequeña pata de cine Tera, tera, tera Calabaza curvada y roja Camachita y agua Medicina, medicina Acabas de descansar Luce acumulación de quemadura Ah, o sea Esto es una calabaza más Es otra Es una calabaza mejor, ¿no? Luce acumulación de quemadura Y aumenta un poco la resistencia misma Flamento de la mantiga Máscara de baile La original Debe romperse por ese pedazo Y parece que este fragmento Y va al lado derecho De la máscara ¿Es la máscara del hijo? Ah, no parece Pero no ¿Quieres? Escamas de pescado, ¿verdad? Eso me ha quedado claro Pero los pescados son malos En plan, muerden Uy, sí No sé Va bien la cosa Llevo Pegándome contra un boss Una hora Y lo he matado Así que No No va muy bien la cosa Y hay una vasija Pidiéndome Escamas de pescado Así que yo que sé Las cosas van como van Pero no son malos Los pescados Uy, qué cabrito Uy, eh No son malos Pero son rápidos También te digo Cuántos pescados Hay en el agua Bueno No hay cinco Ni de coña Y dale Que te pego Que sí Que tengo una Pero que quiero más Quiero una calabaza O algo Tío, son unos peces Más monos Y los pescas A katanazos Sujas Y los shinobi No sé ¿Cómo pescarías tú Si fueras un shinobi? No con una caña Ya te lo digo yo Pero ya no está el pez No hay tantos No había tantos peces Ya no está Vale Qué pesado eres Me parece muy bien Adiós Ya iré a por ellos En lugar de Garfio Suriken Ya, ya No, pero ya lo haremos En otro momento Ahora No hace falta hacerlo ahora Parece una secundaria La verdad es que Da bastante miedo La cosa esa Pero el El Stus que tiene Mola bastante Mola bastante Hay otra ahí Solo una A lo mejor para allá hay más Ya ves Viajas al pasado O sea, estoy en el pasado ahora Viajas al pasado Solo para Para pescar pescados Toma Ajá Tiene que haber más Ah no Hay un muro invisible Hay escama Tengo tres Necesito cinco Pero no hay más pescados Así que Supongo que no voy a pescar más De momento Ya los pescaremos luego O otro día O en otro sitio No sé Sabemos que hay una vasija En este sitio Tendría que apuntar estas cosas Que hay una vasija Que pide pescados Bueno, escamas de pescado En En el recuerdo Del Shinobi Ojalá Ojalá Hubiera un personaje Con la voz de Dio Brando Me gustaría bastante Eh, mira Un sitio de estos Yo, yo Creo que son ahorita dos No, la calabaza son cinco La calabaza Que es lo que Quiero Pues son cinco Ahora sí que tengo Tres calabazas Fragmento de cerámica Mira, voy a usar Los fragmentos de cerámica Eh En plan Es tirarse Pues no ha hecho falta Fíjate No ha hecho falta Usar la El cerámica Aviso Corei Que soy bastante Guarrete O sea Yo voy un poco A lo sigilo Mal O sea Si puedo Si puedo matarte En sigilo Perfecto Mejor Pero es que No es un juego hecho Para que te pegues Contra mucha gente De hecho Mueres Mueres enseguida Uy Perdón Jolín Que despiste El mío No haberte visto Perdona Jo, perdona Lo siento No lo he visto No lo he visto Tío Cuenta peña Aquí Un montón de gente Es una zona fácil Y ya Ah, da el aceite Toma Pa' ti Ah, vale Llamaste atención Pero no entra En modo combate Vale, vale, vale Con el shuriken Entra en modo combate Así no Aquel tiene dos Aquel tiene pinta De ser uno de dos De vida Ah, no es un arquero Vaya No me has dado No, son bastante mierdas Estos No requiere de mi Estos son un poco Basura Pero bueno Son la basurilla Por favor Dulce de aco Otra golosina Ya me las comeré Cuando toquen los bosses Cuando tenga seguro Que puedo matar a un boss Me la tomaré Pero De normal Aquí que habéis matado Un montón de gente La gea Las grageas Son la leche Dan la vida No te quieres enterar Ye ye Que te quiero de verdad Ye 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 Vale Uy Hay un señor Sobre el tejado Vaya Me han visto Quizá un poco Me han visto todos ¡Va a tirar aceite! No puedo cogerlo Vale, sí ¡Samare! ¡Au! Es verdad Tengo el aceite Cuidado ¡Au! ¡No! ¡Au! Los ataques de antorcha No se pueden No se pueden ¡Eeeh! ¡Uh! Por favor Oye Oye ¡Madre de Dios! Ah Vale Pensaba me habías perdido Vale 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 Si me da tanto Tratar las quemaduras A gea Que da gente ¿No? Maravilloso Yo estoy ya casi a nivel 2 Me podré comprar una habilidad Sinobi Esfera mi buena riqueza Y esto se puede ¡Ah! Cañón flamígero Un cañón de hierro Que escupe fuego Se puede equipar A la prótesis de Sinobi Para convertir En una herramienta de prótesis Es difícil para un solo hombre Contrar la furia Y los ojos rojos Sin embargo Un arma de fuego Podría ser un modo De contenerlos Se dice que temen el fuego Más que nada Maravilloso No hay nada más ¿No? Hay un perro todavía Uy Hola Quedabais un montón Entiendo que ya Que ahora sí que sí Vale Vámonos Me quedan Calabazas No Uy Perdón Vale A unas malas Me pondré Me pondré En la garaje Oh El hacha Sinobi Eso es lo de romper La guardia Ha muerto Así que hay gente aquí Ahora vamos a Buda Aniki No me han oído ¿Verdad? Ahora sí Podré matar a uno Antes de que me vean Antes de que me vean No creo Pero Eso ya fue a recrearse No hace falta Tuma Es el hacha De romper la guardia Bastante guapa La verdad ¿Cuántas armas podía tener de... Eso es un donut Oh, atajo No me lo creo ¡Atajos! Sí, ahí está mi... Ahí está la hoguera Pasado esto No hace falta curarme No porque si descanso Río en todos, tío Vale, hemos venido por aquí Hemos dado la vuelta a esta Por ahí se puede Por ahí se... Madre mía, pues no grande es esto Pues no grande el sitio este Estos eran buenos, ¿no? Yo no soy de los bandidos Pero me da miedo Entrar dentro Ha dicho que hay un shinobi En los bandidos Hay alguien... Hay un enemigo mío No No lo sé Ah, a lo mejor lo hiciste Hiciste cosas malas Ah, vale, lo mismo Esto es muy Bloodborne también Que te hablen a través de la... Es una referencia a Bloodborne Alguien insultándote a través de una puerta Es muy Bloodborne Antídoto en polvo Un potente antídoto La guarda del clan De haber sumergido De una anomalía es veneno Y aumenta con el temporalmente La existencia al mismo Típico antídoto ¿Se puede subir ahí? No creo Quizá haya algo Pero no sé No, que ahí vosotros No se puede hablar con... Ah, no, eso se puede espiar Vale Vamos a ir a hacer primero esta Ah, solo hay una gallina Dos gallinas Tres Un montón de pavos Mira, hay enemigos Ah, no, son pavos Es que no hay enemigos Solo son pavos ¡Dios! ¿Qué está pasando? Por favor Por favor Que son el mal Son todos fuertes los pavos Me quedo sin grajeas Me quedo sin grajeas otra vez Por favor Que me van a matar Que me van a matar Que me van a matar Los pavos Que te matan unos gallos Que así, que así, que así Que me matan los gallos Tú Me matan los pavos Que no puedo contra ellos Que son todo fuerte Míralos Pero que antes Los pavos que había antes No eran tan tochos, eh Estos los han Los han adulterado Estos pavos han tomado asteroides Me cago en la leche Los pavitos, tú Esto Esto es para algo Aquí está la hoguera Vamos a descansar Ahora sí Ahora sí He sobrevivido al encuentro Con los pavos Estoy más que contento De poder descansar Puedo subir mi habilidad Vamos a subir mis habilidades A ver Otro Otro La realidad pasiva Karma de Shinobi Cuerpo a cuerpo Aumenta el número máximo En las espirituales Que puedes portar Otro La arte marcial Del Shinobi Desvío Desvío aéreo Permite protegerse Contra ataques a enemigos O desviarlos en el aire Las armas de fuego ¿Y este? Otro La arte marcial Shinobi Contra ataque Miriki Contra estas embestidas Enemigos Aplastando el arma En fin Mucha postura Pero esto no es Vale O sea es pasiva ¿No? Si vale Pero solo hay O sea activa solo tengo una No es que tenga más Que me pongo Por más Para peleas callejeras Si 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 Vamos a poner esto Un contra ataque más Ah vale Puedo subir aquí Directamente No hace falta Que lo repita todo Vale bien Si sigo flipando Con lo de los pavos Bastante increíble Ha sido El suceso A lo mejor Aquí no puedo subir A lo mejor No puedo subir Ah si Si que puedo Perfecto Ah Vale Esta es la puerta Que he abierto Vale Si si Vamos a volver A por los pavos Hombre no Tengo que recuperar Mis cosas O sea Aquí hay cosas Que yo quiero No recuperar Pero quiero estas cosas Lo estoy pasando mal Con los pavos Uhhh Que miedo dan Que miedo de bichos Tu Ay dios Que viene No Son muy fuertes Porque son tan fuertes Son pavos En fin Vámonos Vámonos Esto nunca ha pasado Y vosotros queréis Quemar la casa Pues te mato A veces falla un poco Lo del ataque Eso ha parecido Jurassic Park Por lo de los Velociraptores Ya la verdad es que si Si aquí ya hemos estado Esta La conversación La hemos espiado Vale 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 pues ya está Ah no Nos falta aquí Nos falta Esta casita Ese es bueno Ya iba a matarlo Amigo Tu sabes que Al lado tenéis unos pavos Que es la muerte Tu El pirata Por eso decía Por eso decía Que me había visto Este tío decía Que me había visto En el pasado No te puedo Pagoda de tres pisos Subenacantilado Korei Me haces un favor Me puedes decir Que es una pagoda Korei Que es una pagoda Me lo miras Anda Por favor Que es una pagoda Por favor Oh Figurita Hizo envuelta Pequeña efigie De Buda Envuelta En tela La roja Al alzarla Entre las palmas De las manos Mientras se reza Restarece unión De poder Resurrección Envolver en esta Figurita De giro Espes amor Patenta Ah vale O sea Me permite Resurrecitar Una vez más O sea Si me mueve Si me mata En una Vale Vale Que es una pagoda Pagoda De tres pisos Ah ¿Será aquello? No sé si esto Tiene tres pisos O no Desde luego No parece Me puedo agarrar Jurassic Pavos Agradecemos El clip Pero que me Que me mires Que es una pagoda Por favor Que es una pagoda De tres pisos Hazme el favor Pagoda De tres pisos Amazon España Ah Que llevan escudo Estos Los escudos El hacha Para romper escudos Esto es un problema Entonces Templo Templo Sin el hacha No puedo Paso de ellos ¿Qué es una pagoda? ¿Qué es una pagoda? ¿Qué es una pagoda? Contra esta embestida En bestia no se pueden parar Pero se pueden desviar En contra de aquí, Miriki También contra esta embestida Se juntando con ellos Ah, vale Vale Ah Espera, que yo soy un boss Uff Sois un montón Vaya Hijo puta, no te vas a ir Joder, pegué con el Ah, vale, que realmente Ese tío es el malo Vale, vale, vale Ese tío es el malo Y hay que pegarse con él Con un montón de gente Más, me encanta el concepto Debería ir a ponerme el hacha Me voy a ir a poner el hacha Me voy a poner el hacha Antes de matar al cazador Si no vi de la muerte Voy a ponerme el hacha Ay, perdón Pues no sé qué pagoda se refiere Pero si es la de los pavos Olvídate En el momento En el momento Ah, vale Vamos a probarlo Al menos una vez Pero solo puedo tener Una herramienta a la vez Oh Ah, puedo tener las dos ¿Cuántas puedo tener? Enseñanza esotérica de prótesis Libro secreto Detalle de varias técnicas De prótesis Sinobi Permite aprender habilidades Ah, vale Vale, vale Aprender Cosas Vale, pero ¿Cómo las cambio? Ah, con la I Ah, amigo Vale, este es el hacha Esto hace Esto hace No, así No hace mucho daño Pero Romperá El de los escudos Vamos a ir A la hacienda Girata Al camino a la hacienda Au Mis orejas Voy a perderlas En algún momento Seis y media Vamos a Probar una vez Y lo vamos a dejar Y vamos a dejarlo aquí Tampoco he probado Las llamas Me pregunto que será una pagoda No, así Es que si vienen todos, no. Vale. No parece un ataque malo. Desde luego este es mejor. Básicamente rompe la guardia. Pasa que este cuesta más. Este cuesta más... Más de los estos Sinobi. ¿Qué? Hay que hacer un falla, tío. Vale, ya solo queda él, ¿eh? Ok, ¿cómo hacemos esto? Ah... Hola. Quizá debería haber. Oh, que viene el otro. No, he gastado dos, tontamente. No, no tiene tanto alcance, tú. Tengo que matar a los pequeños primero. He fallado. ¡Uh! Muerto. No. No, no, fuck. No me vas. Tío, he matado a este primero. ¡No! Vale. Ok. No. ¡No! No. No. ¡No! 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 ¡Cuenta de oración! ¡Maravilloso! ¡Uh! Aquí hay algo. ¡Oh! No me puedo agarrar al agua. Lástima. ¡Uy! ¡Eh! Se lo apagó, ¿eh? Estoy mal de vida, la verdad. Bastante. Ah, he recuperado los 15 cacharritos. Me dan bastantes, la verdad. ¡No! ¿Esta es la salida? ¿Esta es la salida? Me das más miedo, tú. ¡Eh! ¡Oye! Bastante injusto todo esto, ¿eh? ¡Esta es la salida! ¡Eso es la salida! ¡Eh! ¡Esta es la salida! ¡Eso es la salida! Es que estoy ganada de vía, tú ¡Eh! ¡Por favor! ¡Hala! Aquí tengo un escudo, espera ¿Ya? ¿O qué? ¿Cuántos más sois? ¿A qué más sois? ¡Me cago en la leche! Yo no quería esto ¡Ah! ¡Aún queda uno! ¡Oh! 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 ¿Dónde hemos entrado en la hacienda? ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! Bendito Vale, me voy a... Almorzar, merendar, lo que sea Me da igual A las 7 continuamos Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós! Llevo dos horas...